Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces te ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y a mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y a mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí A veces te extraño, ma Te quiero perdonar Baby, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Baby, yo sé que también extrañar los carros Estábamos fars Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, a mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 a mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 a mí Y yo de ti No supe que día te olvidaste Y de mí Y yo de ti No supe que día te olvidaste En mí